Estos son los titulares de Hoy Casanare, el informativo. Capturado hombre que asesinó a su compañera sentimental en el barrio Llano Lindo. Desacuerdo ante la medida de reglamentación por las motos eléctricas. Yopal tendrá el mundialito Juega por tu Vida. Nueva oficina de superintendencia de servicios públicos en Yopal. Hoy Casanare, el informativo con Leonor Alvarado. Con el patrocinio de Comunicamos Más, presentamos el siguiente espacio. Hoy Casanare, el informativo con los hechos, sucesos y personajes que hacen la noticia. Canal 2 de Yopal, el canal de las noticias. Muy buenas noches, sean todos ustedes bienvenidos a Hoy Casanare, el informativo. Con el desarrollo de las noticias más importantes del municipio de Yopal y el departamento. El departamento de policía Casanare realizó la captura de un hombre que asesinó a su compañera sentimental en el barrio Llano Lindo. La detención se realiza luego de que el homicida huyera del lugar y se enfrentara a disparos con la patrulla del cuadrante. La Policía Nacional logra la captura de un hombre de 35 años de edad, quien es señalado de asesinar con un arma de fuego a su compañera sentimental. Los hechos ocurrieron momentos después de que se recibiera una llamada a la línea de emergencias de la Policía Nacional, donde informaban de un homicidio cometido en el barrio Llano Lindo de la ciudad de Yopal. Bueno, la captura en flagrancia a un homicida que momentos antes le ha quitado la vida a su compañera permanente. Este señor tiene una discusión con la señora, en esa discusión dentro de la residencia, la impacta con arma de fuego a la altura del cuello, le quita la vida de forma instantánea, emprende la vida. Nos avisan a la policía, los cuadrantes de forma inmediata reaccionan. La comunidad, de una forma muy valiosa, muy humana, de un sentido de pertenencia, nos dan información de los movimientos de esta persona y así se logra capturar en el barrio El Porvenir. En el momento de la captura, este sujeto hace algunos disparos contra los uniformados, hay intercambio de disparos, resulta lesionado el homicida con una herida en uno de sus brazos, una herida muy leve. Se captura, se le incauta el arma, un revólver 32 largo, con la que le quitó la vida a su compañera sentimental. Al llegar la patrulla del cuadrante al lugar, hallaron el cuerpo sin vida de la señora Gloria Castañeda Díaz, de 28 años de edad, y según las versiones suministradas por los hijos de la víctima, y los testigos del lugar señalaron como responsable del lamentable suceso al esposo de la víctima, quien huyó en una motocicleta. Un hecho lamentable en presencia de sus dos hijos menores de edad, dos niñas, una de 10 años, otra de 5 años, quienes presenciaron este hecho repugnante. Estas niñas quedan en custodia, en este momento están en custodia de un familiar, y posteriormente cargan la disposición de bienestar familiar. Al momento de la captura, se le halló al hombre un revólver calibre 38, con la que atacó a los policías y con la que posiblemente cometió el asesinato. El capturado fue trasladado al hospital de Yopal y posteriormente fue puesto a disposición de las autoridades competentes, donde se le realizará la audiencia de legalización de captura e imputación de cargos por el delito de homicidio. Parece que es un crimen pasional, lo que él manifiesta es un crimen pasional. Él reconoce que le quita la vida a la esposa por problemas de infidelidad. Fue trasladado al sector insistencial y posteriormente se llevó a la fiscalía para dejar a la disposición de autoridad competente. El Instituto de Desarrollo Urbano y Rural de Yopal realizó la campaña Yopal Libre de Escombros, con la cooperación de todas las juntas de acción comunal del municipio. Cumpliendo con su competencia de recuperación del espacio público y respondiendo a la problemática existente de inadecuación de disposición de escombros en espacios colectivos, se creó la campaña denominada Yopal Libre de Escombros, la cual contempla jornadas masivas de recolección de dichos residuos, en puntos identificados como críticos. Hemos hecho una alianza estratégica con las juntas de acción comunal y con la campaña de Verde Yopal para poder adelantar estos procesos de recuperación que nos permitirán entregar a la ciudadanía una ciudad con un entorno urbano agradable y sin estos elementos contaminantes en los espacios públicos para optimizarlos y poder otorgarlos para el disfrute y el uso adecuado de la ciudadanía. La campaña inició con la recuperación de espacios invadidos en los barrios Proviviendam, María Paz, Esperanza y San Sebastián, un trabajo coordinado con los presidentes de juntas de acción comunal que identificaron espacios críticos para su recuperación. Este proyecto es mancomunado con el programa de Verde Yopal, la maquinaria dispuesta para ello y la policía. Estamos haciendo la identificación de los sitios afectados. Tenemos ya una valoración hecha, 11.000 metros cúbicos de escombros en espacio público y desde esta semana nos daremos a la tarea de hacer la recuperación. Pero igualmente vamos a iniciar un proceso de fortalecimiento de toda la pedagogía y sensibilización adelantada, pero asimismo a ilustrar a la ciudadanía sobre las implicaciones normativas, sobre las sanciones y las medidas correctivas que pueda aplicar el instituto si la conducta es reincidente. Por esta razón y con el fin de establecer un plan de trabajo conjunto, se desarrolló el lanzamiento de la campaña. La invitación se hizo extensiva a los presidentes de juntas, periodistas y comunidad en general, que se siente afectada por la problemática de escombros para así poder recuperar a Yopal de forma conjunta. Esperamos que con el acompañamiento de toda la ciudadanía, especialmente de las juntas de acción comunal, podamos entregarle a la ciudad en muy corto tiempo una ciudad libre de escombros, que es la meta que nos hemos propuesto y que sin lugar a dudas va a permitir una ciudad diferente, una ciudad organizada y ordenada como toda la ciudadanía lo merece. A continuación damos a conocer los indicadores económicos del día. El municipio de Yopal cuenta con una nueva sede de la Superintendencia de Servicios Públicos, donde la comunidad puede acercarse a realizar las diferentes inquietudes, quejas y reclamos de los servicios públicos. Hoy el municipio de Yopal cuenta con el nuevo punto de información, quejas y reclamos de la Superintendencia de Servicios Públicos, en donde la comunidad puede acercarse con el objetivo de dar a conocer sus inconformidades con las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios. Estamos localizados en la calle Octava con Carrera 19, edificio Jaiboré, segundo piso, para que los que crean que se sienten inconformes con los reclamos que le presentan a las entidades, a las empresas prestadoras del servicio y que su respuesta no satisfacen su reclamo, pueden venir aquí a pedir la apelación. La Superintendencia de Servicios Públicos establece los sistemas de información y contabilidad que deben aplicar los prestadores de servicios públicos domiciliarios, define la información que las empresas deben proporcionar sin costo al público y señala los valores que deben pagar las personas por la información especial que piden a las empresas de servicios públicos si no hay acuerdo entre el solicitante y la empresa. El procedimiento es que el usuario se queja ante el prestador del servicio, solicita que una reconsideración de la petición, ya sea por tarifas, por corte de energía, por corte de agua, o por cambio de medidor, o por situaciones que está no conforme con la prestación del servicio, la empresa tiene 15 días hábiles para contestarle. Si la respuesta de la empresa no satisface su petición, tiene 5 días hábiles para presentar una reposición con subsidio de apelación. Eso quiere decir que la empresa tiene que contestarle su reposición, pero a su vez tiene que enviar la apelación a la superintendencia de servicios públicos domiciliarios y allí nosotros intervenimos y damos una respuesta en derecho y de acuerdo a las pruebas y de acuerdo a lo que está en el expediente para como última instancia fallar. Este ente nacional trabaja mancomunadamente con la Cámara de Comercio del Casanare para capacitar a la población empresarial del departamento, de acuerdo al cómo se debe proceder entre la identidad prestadora de servicios públicos y la superintendencia. Nosotros el 20 de marzo vamos a hacer una gran convocatoria empresarial conjuntamente con la Cámara de Comercio para darle capacitación al sector productivo del departamento, para que el sector productivo sepa cómo es el procedimiento de quejas y reclamos y peticiones con las empresas de servicios públicos, porque ellos como sector productivo tienen también problemas. Y después estamos armando con la Procuraduría y la Personería otro seminario de capacitación para los concejales, ediles, veedores cívicos, veedores ciudadanos, órganos de control y las entidades políticas para también la superintendencia explicarles cómo es este procedimiento. El presidente de la República Juan Manuel Santos habla del compromiso que tiene con el departamento del Boyacá y los campesinos de la región. Así damos paso a la noticia regional del día. En entrevista realizada por el jefe de prensa de la gobernación de Boyacá, Germán García, al presidente Juan Manuel Santos Calderón, personalidad que resolvió diversas inquietudes que tiene el pueblo boyacense con los compromisos que se tienen con los agricultores de Boyacá. De los compromisos que adquirimos específicos con los campesinos de Boyacá, con los campesinos de Cundinamarca y con otros campesinos de otras regiones del país, eso se ha venido cumpliendo. Hoy hicimos un inventario, seis de los siete compromisos de corto plazo, aquí me han dado unas cifras importantes, se han realizado 96 reuniones, 22 mesas de diálogo y concertación y ahí se han adquirido también en esas mesas de diálogo con el pacto agrario más de 180 compromisos adicionales. Todo esto para poner en marcha una política agropecuaria que realmente ponga a los campesinos en la locomotora del tren y no en los vagones. Frente a la pregunta de cómo le ha ido a Boyacá con su gobierno, respondió. Decirles que aquí estamos haciendo todo lo posible para que Boyacá progrese, hemos hecho inversiones como nunca antes ha hecho ningún gobierno en la historia de Boyacá, a mí me complace muchísimo, el señor gobernador muy generosamente lo ha reconocido, ningún gobierno ha hecho tantas inversiones en vías, en inversión social, en materia agropecuaria como ha hecho este gobierno y seguiremos apoyando a Boyacá. El turismo, la recuperación del lago de Tota, entre otros temas, destacó el presidente Santos frente a su compromiso con el departamento. Se siguen realizando manifestaciones en las estaciones de Transmilenio, en esta ocasión fue en la estación de Bosa. Así damos paso a las noticias nacionales del día. Hasta el momento, medidas anunciadas por el gobierno no aparecen atacar de fondo el tema de la corrupción en los procesos de contratación en el ejército y tampoco se ha identificado un director responsable de este tráfico de influencias, millonarias mordidas y hasta falsos positivos. Se espera que el presidente, Juan Manuel Santos, anuncie medidas drásticas y ejemplarizantes para los altos mandos militares anunciados en las grabaciones reveladas por Revista Semana. Manifestaciones en estaciones de Transmilenio de Bosa. Cerca de 40 personas se ubicaron este martes frente a los buses alimentadores de la ciudadela El Recuerdo en el de Bosa, exigiendo mayor demanda de buses alimentadores. Un juez de garantías aceptó la solicitud y sustitución de medida de aseguramiento presentada por la representante de víctimas y ordenó el traslado inmediato de la cárcel al teniente Rosenberg Madrid Orozco y al patrullero Nelson Rodríguez Castillo, procesado por su presunta participación en la manipulación de pruebas e investigación por la muerte del joven grafitero Diego Felipe Becerra. Proponen ley para permitir cambio de cédula a los extranjeristas. El senador Armando Benedetti dijo que la iniciativa establece que estas personas sean registradas en sus documentos con el nombre y sexo de su elección. Con los diferentes puestos de control que se están realizando en el municipio de Yopal, la Secretaría de Tránsito y Transporte también pedirá documentación a los conductores de las motos eléctricas. En el municipio de Yopal se ha dado la comercialización de motocicletas eléctricas, en donde son muchos los yopaleños que han adquirido estos vehículos para su movilidad. Estas motos son comercializadas con características de ventas ambientales, que no se necesita de una matrícula ni un seguro, pero ante el Ministerio de Transporte estos vehículos también operan como motocicletas que deben respetar el Código Nacional de Tránsito. Ha llegado a la ciudad de Yopal la comercialización de motos eléctricas, como tal son motos, ya el Ministerio de Transporte se pronunció al respecto manifestando que estas motocicletas deben cumplir los mismos requerimientos que se le están solicitando a las motos que transitan con combustible. Estas motos deben portar su seguro obligatorio porque como tal si se produce un accidente ¿quién va a responder? Son motos que tienen un motor de propulsión que les va a permitir desplazarse por toda la ciudad, debe portar su carta de propiedad porque debe ser matriculada esta motocicleta desafortunadamente se viene cometiendo un engaño por parte del distribuidor de estas motocicletas en la ciudad de Yopal y es que venden la motocicleta manifestándole al ciudadano que no se necesita ni seguro ni licencia de tránsito ni licencia de conducción por parte de quien la conduzca y eso no es así. Estas motocicletas deben de cumplir todos los requerimientos de ley y ya de instrucciones precisas para que la Policía Nacional a través del convenio con Policía de Tránsito y la Secretaría de Tránsito a través de sus agentes en los controles pertenentes exijan los documentos necesarios de lo contrario serán inmovilizadas y llevadas al parqueadero dispuesto para tal fin. Los conductores de estas motos eléctricas deben portar licencia de tránsito SOAT y licencia de conducción como documentos mínimos para transitar por las calles de Yopal pues en los diferentes puestos de control también se hará seguimiento por documentación. Eso mi llamado respetuoso como siempre ha sido como yopaleño y como comprometido con la movilidad de la ciudad de Yopal es a que atendamos el llamado que estoy haciendo como Secretario de Tránsito de tramitar todos los documentos mínimos requeridos y se eviten problemas y consecuencias mayores. Una motocicleta esta, un conductor que genere un accidente y el accidente se presente algún lesionado o una muerte responderá penalmente con todos los costos que genera y las consecuencias que el mismo genera. Entonces, no creo que los yopaleños estén dispuestos a tener una investigación penal frente a alguna consecuencia que genere un accidente producido por una motocicleta que están comercializando en la ciudad de Yopal. Es de esta forma como la Secretaría de Tránsito y Transporte de Yopal hará velar las normas respectivas de acuerdo al orden nacional y en los próximos días hará conocer el documento donde se manifiesta la reglamentación para estos vehículos a cada uno de los comercializadores de dichas motos eléctricas. Todo el peso de la ley ya le digo nosotros atendemos todos los requerimientos que realiza el organismo mayor que es el Ministerio de Transporte y frente a ello ya hay una comunicación expresa ya la tenemos nosotros acá en la Secretaría y frente a ello es que vamos a empezar a aplicar toda la normatividad pues en los próximos días vamos a llegar el documento que el Ministerio de Transporte ha emitido para que tenga conocimiento y no se siga generando una falsa expectativa y un modelo de comercialización que no va que va en contravía de lo que está trabajando la Secretaría de Tránsito y Transporte. Ante la medida tomada por la Secretaría de Tránsito y Transporte los comerciantes de las motos eléctricas manifiestan su inconformidad ante esta reglamentación Ante el pronunciamiento que realizó la Secretaría de Tránsito y Transporte de Yopal de acuerdo con la documentación que debe tener los conductores de las motos eléctricas por las principales calles del municipio Ricardo Meneses quien es comercializador de dichas motos manifiesta su desacuerdo ante la medida mire sería el único país del mundo en que hubiera una reglamentación para bicicletas eléctricas que no llegan a ser ni 50 centímetros que no están contempladas dentro del código de tránsito en virtud de esto no me parece una medida que tenga que tomarse porque son vehículos que prestan un gran servicio a la comunidad son ambientales están descontaminando el planeta así mismo explica por qué estos vehículos son bicicletas ya que estas tienen una fofina eléctrica más no un motor de combustión igualmente él como distribuidor de estos vehículos manifiesta que él asesora a sus clientes y los motiva con el uso de los chalecos y cascos reglamentarios son bicicletas porque no tienen una velocidad superior a los 30 kilómetros por hora son bicicletas porque tienen un pedal asistido eléctrico son bicicletas porque no tienen un motor cuando hablamos de motor ahora hablamos de combustión aquí hay una bobina eléctrica señores señores del tránsito yo he respetado las medidas le he dado los consejos a mis clientes y creo que ellos las han cumplido a cabalidad incluyendo el chaleco y su casco Meneses habla de la reglamentación nacional y según él no ha sido ni visitado ni notificado ante los requerimientos que se deben tener estos vehículos y que él seguirá ceñido a la norma nacional no yo no no he tenido conocimiento no me ha llegado ningún comunicado y creo que igual me llegara respetaría mucho su comunicado pero igual me ciño a la ley que tenemos ahora este comerciante habla de la importancia que tienen estos vehículos con el medio ambiente y el desarrollo que tiene y se tendrá entre las generaciones son supremamente limpios de tecnologías limpias que están moviendo a nivel de todo el mundo que están ayudando a mantener este planeta o al menos a conservarlo y no deteriorarlo más de lo que está es muy económico es muy práctico es muy sencillo va a una velocidad muy lenta de manera que es muy seguro para un chico de 10, 12 años en adelante para el trabajo la universidad y las empresas así que los invito a que sigan usando tecnologías limpias y pensando en el futuro del planeta y de nuestras generaciones venideras la personería municipal realiza el lanzamiento del mundialito de fútbol juega por tu vida que pretende vincular a las diferentes comunidades más necesitadas de Yopal esta estrategia social tiene como objetivo fundamental la promoción de la salud y la integración familiar promoviendo el deporte como una actividad recreativa sana e incluyente para el aprovechamiento del tiempo libre en sectores que son víctimas del consumo de sustancias psicoactivas en niños niñas y adolescentes se está haciendo el lanzamiento de un proyecto encaminado a trabajar sobre el tema del tejido social de las comunidades más olvidadas del municipio de Yopal sectores en donde desafortunadamente no ha llegado el estado en torno a trabajar en un tema público a trabajar una política pública clara sobre el esparcimiento de jóvenes de niños y niñas en espacios de recreación y cómo combatir algunos flagelos que la comunidad hoy percibe como son el tema de la drogadicción de la intolerancia y de la violencia para ello se tienen tres expectativas una es el tema cultural la educación y el deporte nosotros nos hemos ido por la línea del deporte la personería municipal de yopal quiere compartir con ustedes el proyecto mundialito de fútbol juega por tu vida en el que vinculan a las comunidades de los barrios león de oro 7 de agosto brisas de lucíbar e invasión la nueva esperanza y buscamos la posibilidad de que el sector del 7 de agosto de brisas de lucíbar del barrio león de oro y de si david tengan la posibilidad durante 10 domingos a partir del día 16 de marzo hasta el 25 de mayo de competir sanamente dentro de un mundialito juega por tu vida personería municipal 2014 que entregará la posibilidad de que varias instituciones privadas y públicas contextualizan una plataforma de integración y llevemos a todos estos hogares una posibilidad de incrementar la mejor calidad de vida para cada uno de ellos y que el estado intervenga en la posibilidad de tener un mejor escenario deportivo el lanzamiento de esta iniciativa liderada por la personería municipal se realizó en el auditorio principal de la treada donde se socializó el cronograma de actividades los objetivos y las gestiones realizadas en este momento hay 20 equipos inscritos 160 jugadores aproximadamente esperamos llegar a los 200 y tener la vinculación directa de jóvenes de niños de niñas de personas adultas que tengan la posibilidad de tener un espacio para recrearse durante 10 domingos y que también llevemos objetivos claros como son la mitigación de cada una de las circunstancias que llevan a niños y niñas dentro del flagelo de la drogadicción dentro del marco de la premiación para esta población participante del mundialito juega por tu vida se brindará por medio de gestiones con la administración y clubes de fútbol internacional espacios deportivos para ellos los premios no incluyen remuneración económica eso lo hemos dejado completamente claro los premios van a ser gestiones que hace todo el equipo de trabajo de la personería en conseguir elementos o algunos espacios de recreación para quienes queden campeones en las tres categorías son 20 equipos son 160 jugadores pero tenemos muy buenas noticias uno de esos premios ya lo hemos gestionado con el alcalde quien se ha comprometido con la con el rubro presupuestal de unos 50 millones de pesos para la construcción de un parque infantil en este sector y asimismo estamos haciendo las gestiones correspondientes vía internet con la fundación del Real Madrid con la fundación del Fútbol Club Barcelona para buscar la gestión de un campo deportivo completamente nuevo para este sector de la ciudad de Yopal Conozca las posibles soluciones ante las diferentes problemáticas que se presentan con la responsabilidad social empresarial cordial saludo amables televidentes en el programa de hoy vamos a hacer una pequeña reflexión sobre un tema de responsabilidad social empresarial como para muchos empresarios es conocido la responsabilidad social empresarial es complementada por el pacto del milenio la triple cuenta y la debida diligencia pero no vamos tanto a la teoría hoy quiero ser más práctico quiero invitarlo a usted señor amigo televidente a que reflexione sobre las situaciones que estamos viviendo actualmente en nuestro país responsabilidad social es también apersonarse de las situaciones que se están viviendo para brindar soluciones hoy vemos a través de los medios de comunicación diferentes problemáticas que nos está mostrando crisis a nivel político crisis en las instituciones que anteriormente eran supremamente valoradas como el ejército como la policía y que hoy tenemos que recuperarla crisis en la familia hace poco conocimos de una noticia de una maestra que fue aquí lesionada con arma cortopunzante por unos jóvenes nos respetamos las instituciones nos respetamos los profesores hoy tenemos dificultades con el agua posiblemente tenemos dificultades con la energía la corrupción son múltiples los factores que están afectando nuestra nación yo le pregunto a usted señor empresario amigo televidente que nos está absorbando no sé si usted esté analizando el tema como nosotros lo estamos haciendo y esto no quiere decir que tengamos un pensamiento catastrófico o veamos una nación que va a la deriva pero en realidad nuestro país está atravesando por un momento bastante difícil dicen los entendidos en el manejo de crisis que la crisis es un momento definitivo para mejorar o para empeorar y estamos en épocas electorales y hay muchas propuestas políticas pero yo pregunto ¿será que todas esas buenas propuestas tienen como intención mejorar los grandes retos que tiene la nación? todo esto se resume en dos palabras valores y principios se perdió totalmente en esta generación los valores y los principios la honestidad el respeto la solidaridad la tolerancia la prudencia entonces si eso es lo que estamos viviendo hoy y hacemos una proyectiva ¿qué será de nuestro país en cinco años o en diez años? ¿quién puede resolver los grandes problemas que tiene nuestra nación o grandes desafíos que tiene Colombia? yo le invito señor empresario a que usted también haga un análisis y señor padre de familia nosotros no podemos ir a cambiar la vida de otros la única vida que nosotros podemos cambiar es la de nosotros mismos quiero dejar esta pregunta muchas personas en ocasiones dicen ¿qué país le vamos a dejar a nuestros hijos? la pregunta correcta es ¿qué hijos le vamos a dejar a Colombia? hijos con valores y principios establecidos hijos que le sirvan a la sociedad nuestro país en este momento está en un momento en un momento muy difícil es un momento supremamente definitivo y es responsabilidad de todos nosotros los colombianos poder sembrar y buscar soluciones para que salgamos de este momento tan difícil o de este atolladero señor empresario responsabilidad social empresarial va más allá del cumplimiento de la ley no es si usted cumple y paga los impuestos si es bueno empleador si está pagando lo correcto la responsabilidad social es voluntaria queremos hacer un llamado a la reflexión en este tiempo donde estamos viviendo necesitamos el compromiso de todos muchas gracias nos vemos en la próxima oportunidad hasta aquí hoy casanar el informativo queremos informarle a todos nuestros televidentes que mañana la emisión central del noticiero será a partir de las 7 y 30 de la noche esto debido a que se realizará la transmisión del partido nacional en vigado a las 8 de la noche igualmente espere la repetición a las 10 de la noche es todo por el momento en hoy casanar el informativo hasta entonces a las 10 de la noche